Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Esto opina Ingrid Coronado del regreso de Fer del Solar a TV Azteca. Este mes Fernando del Solar regresó a Televisión Azteca, e Ingrid Coronado, su exesposa y madre de sus hijos, dio su opinión al respecto. Tras cuatro años de divorcio, todo indica que Ingrid Coronado y Fernando del Solar tienen una buena comunicación por el bienestar de sus hijos, Paolo y Luciano. La pareja inició su relación cuando ambos trabajaban en Venga la Alegría y en 2015 anunciaron su separación. La ruptura fue muy polémica, ya que ocurrió cuando el presentador se encontraba mal de salud. Ingrid Coronado fue acusada de dejar a su marido cuando él más la necesitaba. No obstante, tiempo después se supo que quien tomó la decisión de terminar la relación fue Fernando del Solar. Ambos conductores de TV Azteca se alejaron de la televisión y tiempo después, cuando el escándalo se terminó, retomaron su carrera. Fernando del Solar sorprendió al unirse a las filas de Televisa en Hoy, mientras que Ingrid Coronado regresó al programa que la consolidó como una de las conductoras favoritas del público. Venga la alegría. Sin embargo, Fernando del Solar duró muy poco con la competencia, pues después de tres meses de conducir el matutino de Televisa, en junio de 2018, anunció su salida y fue hasta mayo de este año que volvió a aparecer en la televisión. Curiosamente, Ingrid Coronado ya no tiene un contrato con TV Azteca desde diciembre de 2018 y ahora se encuentra en su nueva etapa como escritora, promocionando su cuento Simón y el Sauce Llorón. En una entrevista para la cuchara, Ingrid Coronado dijo que le da gusto que su ex esté de regreso en la pantalla chica, pues desea que le vaya bien. En ese sentido, la presentadora sostuvo que quiere que los padres de sus hijos sean felices, pues eso se vería reflejado en sus primogénitos, que son lo más importante de su vida. Finalmente, que a los papás de mis hijos les vaya bien, eso se reflejará en el bienestar de mis hijos y para mí ellos siempre han sido lo más importante y seguirá siendo así. Fernando del Solar se integró como conductor de todo un show al lado de Cintia Rodríguez, Laura G y Roger González. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!